Ahorita se encuentra dentro, por favor. Ya, vamos a entrar con Emma para que le haga la entrega de estos presidentes que ha visto el reportaje y está trayendo algo para poder ayudarle al final. Vamos a ingresar. Me contaron de tu caso. Me sentó, soy mamá, entonces no podía tampoco quedarme de brazos cruzados y a tanto que has pasado, que vienes con el bebé, entonces no podía quedarme de brazos cruzados en mi casa sentada mientras que todo esto pasa, entonces de alguna u otra manera quise traerte estas cositas para el bebé, para ti, algo que te pueda servir y para cualquier cosa ahora en adelante, cuenta conmigo, estoy a disposición de lo que necesito. Yo estoy apoyando a mi cuñada en todo lo que puedo, he ido a todos lados, para poder hacerle ingresar al CIS gratuito. Imagínense, nadie se iba a pensar que cuando estaba embarazada iba a aflorar este cáncer de mamá, ¿no? Claro, sí. Yo estoy muy preocupada, yo creo que Emma había, incluso ella estaba ahí y me han dicho que sí, se va a lograr que le den el CIS, ¿no?, para yo poderme ayudar a Lima. Yo de verdad agradezco al señor Malón, a la prensa, a todos, agradezco, verdad, infinitamente. Sí, yo creo que cuando hay estos casos lo más humano es ayudar, ponerse una mano en el pecho y creo que no solamente a personas, este, Dios, que sin medios económicos, sino a cualquier persona le puede pasar lo mismo, nadie está libre de tener esto, de repente, gracias a Dios que recién te lo han detectado, que está al inicio y creo que es una prueba que Dios te pone, ¿no?, y que tienes que ser fuerte porque tienes un bebé por el cual, como madre sabemos, así estemos cayéndonos o sufriendo con el dolor, tenemos que pararnos porque primero son nuestros hijos. Y nada, como te vuelvo a repetir, para cualquier cosa, en verdad estoy a disposición de ustedes, cualquier cosa que necesiten, avísenme, para el bebé, para ti, yo no tengo ningún problema, soy mamá, entonces yo sé cómo es. ¿Qué tiene que decir usted, señora, referente? Yo estoy muy agradecida por la ayuda que me están dando, más por mi bebé y por mí también, que lo necesito bastante, ya, y ¿qué más puedo decir? ¿Se da cuenta usted que hay un ser supremo que nos ve por intermedio de otras personas? Sí, 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 estoy presente, ajá, estoy presente y de verdad estoy muy agradecida por las ayudas que me están apoyando la gente. Bueno, señorita, ha venido ayer unas personas también a mi casa a hacerme esa ayuda, más unos presentes que me han venido a traer y yo estoy muy agradecida. Yo sé que si usted se va a curar, si va a estar con su bebé. Yo sé, ajá, también, yo sé, debo hacer falta por mi bebé, que él está aquí. Vamos a verlo, con él, mamá. Este presente le está trayendo, sácalo, sácalo, háblame, mamá, háblalo, sácalo, por ejemplo, algunas cositas para el bebé, un traje frazadita, para mí también te he traído algunas cosas, acá para que los tengas, y esto es de parte de mis hijos, para tu hijo, para que con algo te pueda ayudar esto. Lo será mucho, pero es algo simbólico que de corazón te lo quería traer y en nombre de mis hijos porque esa criaturita va a salir adelante igual como tú lo vas a poder lograr con todo. Ema, este es un acto humanitario más allá de las situaciones que se presentan en Ica. Esto conmueve bastante porque como madre también me imagino que has podido sentir a la luz, ¿no? Sí, como madre sé que es que es traer un hijo al mundo, la bendición más grande que puede tener cualquier mujer. Y bueno, como le dije, ¿no, Marlene? Esta enfermedad que Dios le manda, porque yo creo que Dios lo manda por un fin, para que ella sea fuerte, ella va a salir adelante. Realmente no son pruebas, pruebas que Dios te pone en el camino, pero que creo que esta criaturita vale todo el esfuerzo que se está haciendo, ¿no? Excelente. Buen día. Estaría un poco, señora, más tranquila usted que sabe que la población de Ica, sobre todo como persona tan humana como Ema, están acercándose a apoyarla. Sí, sí, yo estoy, este, muy contenta por, por, como la señorita ha venido así a la casa de mi cuñada a apoyarme y a traerle presentes a mi hijito y más a mí también. Y lo voy a lograr por, por mi hijo, ¿no? Que voy a estar bien y sé que voy a estar bien por él, por el futuro que ambos vamos a tener. Y de verdad estoy muy agradecida por la, por la ayuda y lo presente que me han tenido ahora. Gracias. Gracias. Gracias.